Además se mantiene elevado el nivel de indecisos, ya que un 22% no sabe si votar por el sí o por el no. Si bien hay solo un 2% de diferencia entre quienes votarían a favor y en contra de la LUC, cayó el porcentaje de personas que votarían por el sí a derogar y subió el de los que eligen el no a derogar. Mientras que en 2021 el 40% de los encuestados dijo que votaría por el sí a derogar, hoy esa cifra se ubica en 36%. Además, hace un año el 33% estaba a favor del no y hoy subió al 38%. Por otro lado, el 71% de los que votaron a la coalición elegirá el no a derogar y un 8% votará por la papeleta rosada. Desde el Frente Amplio, un 79% está a favor del sí y un 6% está en contra. Si se considera a los indecisos, un 47% está más cerca de votar por el no, mientras que un 40% votaría por el sí. ¡Gracias!